Vamos a presentar cómo la Procuraduría General de la República ha hecho un emplazamiento porque dice que la Procuraduría General de Colombia no ha hecho caso de una solicitud importante. Estamos hablando de que luego de realizar en septiembre del año pasado la correspondiente solicitud de extradición ante las autoridades judiciales de Colombia del ciudadano Matías Avelino Castro, la Fiscalía General de ese país ha fallado a favor de la petición del Estado Dominicano. Matías Avelino Castro es imputado de ser alegadamente el autor intelectual del asesinato del comunicador de la romana José Agustín Silvestre Maldonado, quien fuera secuestrado y asesinado el 2 de agosto del 2011. Hecho en el cual participaron seis individuos pertenecientes a una banda dirigida por el extraditable quien luego de perpetrar el hecho emprendió la fuga refugiándose en Colombia.